En la nueva estadística tenemos nuevos censos y quizás valdría la pena en este proceso actualizar mucha información y ver cuál ha sido el cambio de estructura que se ha dado en los últimos 6, 7 años entre un censo 2013 y el 2009. Eso sería muy interesante porque además ya hay cambios en el medio, en el medio municipal, en el medio local y a nivel mundial también nos estamos esperando muy fuerte. Yo tenía la agenda estadística acá, por ejemplo, de cómo China ya desplazó en el medio de producción automotriz que ya desplazó en Estados Unidos y cómo Toyota ahora también le ha desplazado a la forma. Esos son temas que quizás para el Consejo de Energía son unidad que no se ha realizado. No me queda más a mí que agradecerlo a todos ustedes por estar acá y en verdad que muchísimas gracias. Gracias al gobierno, a Hernando, al maestro Héctor, también a mi esposa que está por ahí que soportó mucho tiempo de estar involucrado en los proyectos. Muchísimas gracias. Gracias.